Ah, la gota sana Hola Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando Warhammer 3 Con la campaña de Katai De Reinos del Caos Y bueno, hoy voy a empezar Con la pelea de Miaojin Contra el Príncipe Oscuro O sea, el demonio favorito de Slaanesh ¿No? Voy a reclamar su arma Pero Ayer me quedé un poco acomplejado Con el tema este del dragón de hierro Y entonces vos vine aquí a mirar Antes de empezar a grabar y vi esto O sea que ya se puede confederar Conmigo, sé que lo vamos a hacer automático Y por eso no grabé primero la batalla, quería grabar esto Yo no sé Qué fue lo que pasó, por qué le bajaba y le subía Pero ayer yo creo que mi fiabilidad Estaba baja, o media por lo menos Y hoy está baja, no, debería quererme menos Y me quiere más No sé exactamente, yo sé que hay que aumentar las relaciones Para lograrlo y tener una buena fiabilidad Imagino yo para que Porque al final la fiabilidad depende de las Aumenta las posibilidades de cumplir una de estas cosas Entonces, ¿qué hice yo ayer? Simplemente hice que Todos estos locos se volvieran mis aliados Militar y defensivos Para mejorar mi fiabilidad Pero al final él No, se me quiso unir Entonces, 10 turnos Y ahí guardé la partida Terminé el capítulo de ayer Y entonces hoy empiezo y digo Antes de empezar la tabla con los lagartos Y con todo el mundo Déjame echar un vistazo A ver si Y se me quiere unir No sé exactamente cómo lo logré Así que hagamos esto Y confederemos con el otro turno de Katai Y con eso el mundo Prácticamente me pertenece Esto es ¿Sabes quién soy? Qué bien se siente Ya no tengo que respetar ningún tratado Ya no tengo que hacer nada Eso me alegra mucho el día Pero bueno, como siempre El dragón de hierro ya veo que Está acá cagándola Y esto tengo que cojar los 22 de emoción Entonces me voy a primero a arreglar esto Voy a ver qué ola con los armies que tiene Lo que seguro tiene Ah, no, esto es mío A ver tú Muéstrame lo que tienes Obviamente un montón de Bueno, algunas unidades vale la pena Pero en general no Voy a ocuparme de la economía Y de los ejércitos que hay primero Y voy a ver si puedo arreglar esto O votando algunos comandantes de algo Y entonces Seguimos con nuestros armies Y les enseño con qué me quedé al final Vaya Dios A ver primero Dios Qué regalo Bueno mi gente Lo que ha pasado es lo siguiente Después de la confederación Y después de construir Y ocuparme de dos Para turno que viene más o menos Voy a tener dos o tres puntos Ya más o menos Por lo que fui contando Elimina un montón del arm y del dragón de hierro Pero un montón Reducí también las unidades que tenían sus armies Porque eran trash Y ahora tengo este arm y este arm y este arm y este arm y el dragón de hierro Este sí, este era mía Yo automáticamente reconozco Ya cuando tienen esta formación así perfecta De 3, 3, 3 y 2, 2 Ya yo sé que esas unidades son mías Ese es el éxito era mía Y entonces dejé así las que voy a usar en el army Y las demás las fui echando Que fueron un montón No se imaginan cuántos Hay como 3, 4 ejércitos aquí Que no servían absolutamente nada Y entonces lo que voy a hacer Como tengo aquí una base militar Que he estado A ver Aquí Construyendo Ya aquí más o menos puedo Mira esto también lo voy a quitar Y lo voy a tener que poner en otro lado Lo puse aquí porque esta ciudad no era mía Pero ya no importa Ahora voy a destruir Ya ahora voy a empezar a declarar la guerra a todos Sin retenerme ni nada Nada A todos Voy a eliminar a Kislev Y a los enanos primero Antes de empezar a atacar al imperio Para hacerle un poco más organizado Y darme más ventaja O sea mis enemigos no sepan que vengo por ellos Y con esto Y cuando termine a reclutar este arm También viene para acá Pues ya ahora los escavos Después de estos 4 Me iban a bajar para acá Y yo supongo que para eso Habré hecho Bueno Siempre digo Kislev A veces me equivoco Digo Katai Pero la ortodoxia Está grandísima O sea tiene todo esto aquí Y tiene terreno para acá Y tiene Mire ¿Cómo se llama el loco este? Está aquí también ¿Cómo es que se llamaba el héroe este? Constantine ¿O Constantine? Da igual como se llama Creo que sus army Si son potentes Podrían darme problemas Pero voy a venir con el dragón de hierro por aquí Y con la dragona de la tormenta por arriba Cuando pueda Que creo que va a regresar por el portal Que ese fue por el portal que había aquí Pero bueno Sigamos con el episodio de hoy Bien Lo primero sería Hacer tu Urú a los Ah no Avanzamos ahí Hasta aquí por lo menos Bien contigo ¿Qué hacemos contigo? A ti te podemos meter en este army de aquí Que no tiene héroe todavía Entra allá Otro es que voy a empezar a poner portales en todos lados también Está duro la cosa Está duro la cosa Pero bueno Me he organizado más o menos lo mejor que pude Así que empecemos con la primera batalla del día La más emocionante va a ser esta creo Así que vamos a El palacio de Solanetia Por esa nueva de Príncipe Oscuro Normalmente esto no me gusta llevarlo a cabo Prefiero como vea Autosolución Que esto Esto es algo ahora Pero espero van a venir más unidades No sé si te acuerdan cuando lo hicimos con Con el Príncipe de Sench Que lo que había de Amis llegando y saliendo Fue horrible Pero creo que va a ser más divertido así Me voy a entretener hoy Me voy a gozar hoy Voy a gozar A ver El palacio de Slanet Donde reside el harén del Príncipe Oscuro El harén Oye espérate Aquí no quiero atacar Aquí me quiero juntar Aquí me quiero punir con lo demás Solo tenemos que penetrar Sus defensas exteriores Y la cortesana se dejará ver Ah, sí Una cortesana Empieza por el muro de carne retorcida Dispersa a sus defensores Y captura la estatua de la perfección Lo que asegurará tu posición Y nos proporcionará suministros Para la lucha que se avecina Me gustan las Slanet Dos estatuas más Que deberás capturar Para dominar la batalla Ajá Slanet percibe tus deseos De asesinar a su Príncipe elegido Utiliza este hecho En beneficio propio Y no ajeno Ah, sí ¿Cómo va eso? Mira, termináis preparándose Para la batalla Yo formé mis tropas Y empecé a disparar para acá Porque ellos estaban aquí Yo no sé esperando ¿Qué? Ahí simplemente pararon Y cambiaron la formación De repente Pero bueno Cruz a infierno Esto sí me cogieron Entraron ahí en mis filas Ah, los detuvieron bastante bien Yo pensé que habían atravesado Primero Obvio No iban a durar mucho Esta batalla Esta parte de la batalla Fue bastante simple Es que me venía a distancia Disparándole ahí Y los detuvieron tan bien En la primera vuelta Que esto Se siguió retirándose Y volviendo a atacar Yo no entendía muy bien Lo que ellos querían Pero bueno Sabía que tenía que tomar El control de esta área de aquí O sea, de esta posición aquí Esto era más o menos Como una base O algo así diría yo Como conquistaron así Y vas cogiendo posición por posición Y vas construyendo torres Y cosas No se moría nadie La primera vuelta fue bastante sencilla Yo hasta apunté a todas mis unidades para allá Yo pensé que iban a rodearme Como hace siempre Slanesh Y iban a coger por aquí O por allá Pero no Bueno, cuando maté a las últimas unidades Dije, ok Vamos para adelante A tomar la posición Entonces no vi que estos Estaban regresando Y comería el primer error De la battle De la batalla Y todas mis unidades de cañones Ahí intentando avanzar Y los locos estos Nos dieron ahí Y como vi que tenían la banderita Sabía que iban a regresar En cualquier momento Por eso dije Déjame darle con mi globito También un poco Para que por si regresan Ya se espanten Y eso fue Toda la primera vuelta Y como ustedes saben Slanesh le gusta rodearme Dije Déjame poner a hacer torres Que Slanesh no tiene unidades a distancia O sea No van a derribar estas torres Estas torres van a estar disparándoles forever Para siempre Ellos ahí Intentando acercárseme Y las torres serían la respuesta Pensé hacer también Algunas Algunas arricadas de estas Pero dije Nada Con las cargas y todo Ese daño sería demasiado Las arricadas no van a durar mucho Y bueno Como tenía este murito aquí Sabían que yo Sabían que yo siempre tengo Que tener un punto donde Pegarme una pared o algo Para que no me cojan por detrás Y más con Slanesh Formé ahí mis tropas Más o menos Lo mejor que pude A la velocidad que pude Porque al mismo tiempo Quería proteger el punto Así que como que Metí mi arma y para acá adentro Pero quería Sabía más o menos Por qué iban a aparecer Por todos lados Pero no sabía por dónde Imaginé que iban a aparecer Por este frente Por donde yo estaba Así que dije Disparemos para allá Y aparecieron los portales Muy raro Y esto para mí Casi todo esto es nuevo La verdad Yo no sabía muy bien Lo que había que hacer Y lo que no Pero bueno Con los puntos de suministro Estos que tenía Yo simplemente puse torres Como un loco En todos lados Como pueden ver Venían los bombazos Que dan las torres Hacen un daño serio Y creo que en esta área Habían como 5 que poner Y como unidades a distancia Más o menos Podría ser el resto Dejé a mi grandes lock Más cerca Para en caso de que Si hicieran falta Intervinieran Pero bueno Vienen Los carros Estos de Zonage Y eso como Entran en mi línea Y son guerreros Dejad O sea Alabanderos Que deberían resistir Esas cargas Un poco mejor Retiraron un hechizo feo Este de ¿Cuál era? De dominación de esto Y ellos empezaron A desobedecer Y ellos hicieron Lo que quisieron Abrieron todo este flanco Y yo con miedo A que ahora Estos por ejemplo Vinieran Y entraran por aquí Miren los Las artilleros gruyas Ahí de lado Y todo Los iban a matar Un momentico Pero no Se concentraron Para acá Y los que venían Atrás también Así que Dije También decía Que uso Los guerreros longmas Para detenerlos Cuando estos Volvieron entrar En sentido común Y empezaron a escuchar O de ser Mejor de nuevo Los volvieron Pero eso Me puso Súper nervioso En vez de La batalla Estos carros Y estos Cruz Infiernos Entraron aquí Como si nada Y eso Hasta mis Mis artilleros grubios Están luchando Ahí a melea Así de fácil De entrar Y Obviamente Los guerreros Dejadas no aguantan una carga de esas Y menos de esas En mi opinión hicieron bastante bien su trabajo Pero no Las cargas me atravesaban muy fácil La infantería Era horrible Y los carros obviamente los maté todos los más rápido Que pude porque no podía dejarlos escapar Como hacían tanto daño a mi infantería no podía Miren que esta infantería había perdido la mitad de la vida Esta batalla Ah si, esa fue la otra Los cañones yo no sé que fue la Oten que yo les dije Avanzaron para adelante Y estos también tomaron Como que una formación así del lado Para que les vieran por el lado Yo quedo súper sorprendido porque habían desobedecido a Oten Y supuso que Slanej había usado sus habilidades Pero las torres esas me vinieron Muy muy bien, fíjense La cantidad de daño que están haciéndole constantemente Mientras más dura la batalla más rápido Pierden los locos En si no me hicieron tanto daño porque tenía a mi Aoyen Ahí tirando el hechizo de regenerar vida a las unidades constantemente Así que prácticamente esto fue solo aguantar ahí un rato Pero igual me asusté porque Yo estoy diciendo que mis tropas hacían lo que les daba la van Avanzaban, se quedaban Yo estaba súper sorprendido El único bueno fue Mi plan correcto fueron las torres Las torres hicieron muchísimo el trabajo Y no importaba por dónde llegaban las torres Eran cinco torres Estaban disparando constantemente Estas tres aquí y estas dos acá Estaban haciendo prácticamente el trabajo del día Después empecé Dije, tapea o barricada, no sé Así solo vienen por un lado, ¿no? Pero al final tú rompes las paqueras Y esto se animas con Slanej Con las cargas esas que ellos dan Eso no tiene sentido Me vi las torres haciendo su trabajo ahí Dándole duro, le quitaron la mitad de la vida con ese tiro nada más Llegaron el segundo tiro Y ya, se acabó la unidad prácticamente Uff, se fue el liderazgo y murieron Y bueno, se me abrió entonces el camino Se abrió el muro de carne raro esa que había ahí Para mí eran un montón de testáculos hentai ahí Un montón de bichos raros Y para no cometer el mismo error de nuevo que comería aquí O sea, de enviar todas mis unidades al mismo tiempo Me dije, tal vez deberían enviar la infantería primero Pero dije, nada, nada Ellos se van a quedar ahí como el mismo Como el mismo el primer ejército Se van a quedar ahí Sin moverse Hasta que mis unidades empiecen a dispararle Entonces dije, no, bueno Las tropas a melee llegarán Las unidades a distancia se formarán Empezarán a dispararle Y con ese tiempo también estarán llegando a la infantería Y se formará la anterior Les dará tiempo Fue lo que pensé yo Pero se movió que Slanej es un poco rápido Muy rápido, la verdad Empecé a dejar mis cañones ahí Porque el daño para mí fue mucho mayor O sea, el daño que me provocó Mis cañones me hicieron muchísimo daño Mucho más daño de lo que me provocó el enemigo, la verdad Entonces aquí lo volví a hacer Entonces hice así Y los miré mirando para acá Y no los dejé atacar más Porque me hacían mucho daño Y me enfrentaría mirando estos daños Y me hicieron un momentico Transformé a la dragona mía bien Y la dragona a la tormenta Para que diera sus golpes también Y entonces, bueno Pasó eso Y dije, no Te vas a tu cuarto Sin cenar el día de hoy Porque eso no puede ser Se rompió la formación Es verdad que no nos hace daño A nuestras unidades Al menos eso creo yo Porque no vi tanto daño Pero rompió la formación Y dije, no Eso no lo puedo hacer No puedo volver a convertirla en dragona A menos que, no sé Que se vaya lejos De la formación por alguna razón Pero fue horrible Me rompió la formación Y yo estaba súper asustado Que me entraran por ahí Pero ya habíamos matado a los Zanichs En ese momento Y dije, bueno Mejor todavía Estos no van a rezar Entonces vayamos para adelante A tomar la segunda ubicación Yo estaba también asustado Porque si el enemigo Cogía la formación esta ¿Qué iba a pasar? Tenía que volver de nuevo Con la amiga y a recuperar la posición Pero dije, nada Eso va a ser poco probable Con la cantidad de torres aquí Y cualquier amiga que intente cogerla Va a morir antes O sea, cualquier unidad que venga aquí Intente cogerlo antes Las torres Los cinco torres Le van a estar disparando Le van a hacer trozos Otro da miedo Que si recuperaban en la ubicación Las torres se cayeran Pero dije, nada Estas cinco torres ahí Y yo creo que de todas formas La mayoría del ejército Que aparezca En los portales raros Que ustedes vieron ahorita Seguro van a intentar venir A por mí A mí no van a estar por ahí Para, ni nada Dije, tal vez me debería A congojar aquí Y usar esto como parte trasera O sea, poner mis cañones aquí Y mis unidades a distancia aquí Y entonces mi infantería Rodeándolo Pero dije No hace tanta falta Podría mejorar Mejor O sea, mejorar el terreno A mi favor Cerrar estas entradas Con mi infantería Y poner mis unidades A distancia de atrás Y si hago mis cañones aquí Ese fue mi cambio de planes En el momento Como pueden ver Al principio No lo que Al principio Seguí la primera idea mía Y después dije ¿Por qué? Vamos a ubicar la infantería Y vamos a separarnos aquí un poco Puse a ser torres en todos lados Cuando tomé la ubicación Porque vi que era muy efectivo aquí Obviamente lo iba a volver a hacer Y me arreglé el dinero a la barrigada De vez en cuando Pueden ver que reclutaba Yo a mis refuerzos Los refuerzos que podían reclutar No se pueden ver aquí Qué malo Pero bueno Cuando vi que se podían pedir A tier crew Al momento los pedí Porque sabía que era súper efectivo Esos bichos aquí Ahí viene el enemigo De nuevo O sea La oleada 2 Al ataque Ya después de así Ya reducieron un 94% Y eso fueron las torres nada más Las torres nada más Reducieron ya Al enemigo al 92% Súper easy Con las torres Pero bueno Igual El enemigo venía llegando Y haciendo de las suyas De tal que las torres Los cogieron y les dieron duro Pero Aun así eran demasiados Al mismo tiempo Las torres no podían con todo Así que terminaban llegando A mis filas De vez en cuando El enemigo Pero bueno Mis guerreros dejadas Y los detuvieron bastante bien Yo creo Yo creo que las torres esas No me hacían el daño A mí Aunque a mis unidades A veces salían volando Con la explosión Y eso Yo creo que no me hacían daño Creo Yo espero que sí Porque si no No puedo creer que El mayor daño Me lo había hecho yo mismo Con mis cañones Por aquí no llegó Ninguna unidad Todas las que aparecieron Por aquí Fueron eliminadas Por las torres Ya queda allá Eliminadas por las torres Pero yo protegí Esto por gusto La verdad Aquí vienen Los cruz infierno Ah no Estos son los Están más Rastrear almas De Slanesh Bueno Mis atirogruía Hicieron un proceso Poco Hicieron un proceso Muy corto con ellos La verdad Los carros eran los que más miedo Me daban Porque no Miren esto Entran ahí Un poquitín Mis guerreros Dejadas Y después se retiraban A cargar de nuevo Pero Entienden Era la cuestión De las torres Y los atirogruía Disparando constantemente Hicieron un trozo Cuando me di cuenta Que por aquí No iba a venir nadie Cambié formación Y mandé a estos Locos Para los lados Y por aquí Tampoco vino nadie Dejé la unidad Para proteger Por si acaso Y todas mis unidades Estánse para acá Pero miren Este herrero Que se estaba formando Tenía miedo Que me entraran La verdad Así que subí también A los artilleros Gruyas Esto para acá Esparar para acá Pero el liderazgo Enseguida Se les caía Yo estaba muy contento Yo pensé Que El tipo ya había Atravesado aquí Ya no había unidades Ahí para retenerlo Estaban en el piso Las torres Las torres Fueron La clave Como las torres Esparan automático No tienen que estar Apuntando moveas Le dieron durísimo A todos los enemigos Ahora aún ahí Luchando también Pero no la convirtí En grave Para que no creer Que me rompiera La formación De nuevo Me tenía súper preocupado Y bueno Como cometí el error Aquí De mandar las unidades A distancia Y las unidades A meleas O sea La infantería Al mismo tiempo Ya tenía La experiencia Del error Y no iba a operar A formar Así Iba a mandar primero La infantería Y después Las unidades A distancia Normalmente Lo mando Todos juntos En una batalla Acampal En la campaña Normal En cualquier batalla No Porque Uy Estos Furias De discados No los había visto Yo no sabía Ni que estaban Atacándome En otro Ahora es que Me acabo de enterar Pero se murieron Antes de hacer Tampoco No hizo falta Que me enterar Para lo que veo Y bueno Mire los dos Entradas Que habían aquí Porque vi El próximo Haciendo Del otro lado Había que bajar Para acá Dije Esto es perfecto Para mis Castilleros Gruyas Ponerlos aquí arriba Y disparar Para abajo Pero hay dos Entradas Y aquí no pueden Disparar muy bien Mi enemigo Me va a coger Así que Dije Este lado Es más favorable Los paro aquí arriba Y empiezan a disparar Para acá Y ya está Le dan a todo el mundo Así que Hay todo mi army Y lo mandé para acá Pero esta vez Hice lo correcto Primero infantería Que formen ahí Hagan el muro de protección Y es por las unidades de distancia Y cuando ya puedan Ya estén formadas Aquí puedan disparar Que disparen Empieza a reclutar Un poco de lanceros Del dragón De celestiales De estos Que aguantan mejor Las cargas Que los de Hade Ya que son Mejores De tier 3 En este caso O sea De nivel 3 Los de Hade Son los de número 2 Por lo mismo Por decirlo así Pues están los campesinos Pero los campesinos Sin que no cuentan Pero esto Yo nunca lo uso Creo que nunca he reclutado A los locos O sea Al principio Yo siempre lo recluto Porque va a ser falta Para cubrir terreno ¿Verdad? Ven Puso la unidad de distancia Aquí a esperar Mientras que formé Con toda la tranquilidad Del mundo Ahí a la infantería Y después me dije Bueno Si nos ponemos aquí También sería una perfecta ubicación No tenemos que estar haciendo esto Porque tenía miedo Que me entrar por aquí Dije Voy a mandar unas unidades Formar aquí Y otras aquí Y ya está Mientras que Las unidades de distancia Ahí van llegando Y ya con eso Si se daban Después me dije Tal vez vienen por detrás O sea Dan la vuelta Por el otro lado Y vuelven para acá Así que dije Déjame dejar a los abaderos aquí Pero fíjense Que los fumé está mal Que ya Mis unidades de distancia Están atacando Y al momento Guardián en el secreto Y todos los lobos Empezaron a irme para arriba Pero murió enseguida Porque los artilleros Son fanáticos De unidades grandes Cuando vengo Unidades grandes Lo que sueltan de fuego Es mucho Yo solo alegre De que el enemigo Viniera por aquí Yo pensé que iban A dar la vuelta Igual por los otros lados Para cobernos por detrás No Pero no No pasó Dios Le dio en todo La boca ¿Te vieron eso? Un lanzador Como la dieron la boca Denle 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 mis niños Ahí está Dale Si chau Tú ven a entrar Con tu comandante Ahí al reino del caos Y ver todo Tirando hechizos ahí Para rematar Ya cuando tiré el hechizo El liderazgo Lo hizo Capuf Y la vida Le bajó De golpe Cometa Del alquimista Ese que tira Eso hizo que Murieran todos En tantas de menos El daño fue muy grande Por lo que vi Y bueno Después dije Ok Esta es la tercera ubicación Creo que era la última En ese momento Ya estaba aquí Dije Déjame formar Y usar Esta cascada Rara Con sangre Yo no sé Lo que está cayendo aquí Ah, la cayó esto Una boca rara Con ojos Tres bocas Ahora que lo veo Estas cosas así Yo no sé qué es esto ¿Qué es el líquido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno Voy a usar la cascada Hasta de muro O sea Por aquí no puede venir Nadie Tendrán que venir Por los lados Por aquí Por aquí Por aquí Por donde vayan A ser invocados Yo que sé en dónde Tendrán que iré Tendrán que iré a formar Mis cañones Y mi unidad de atrás Y estiré mi infantería Lo más que pude Para después Cerrarla Obviamente Puse mis torres Y después Llamé a estos A los centineras De terracota La verdad es que yo Todavía no estoy muy convencido De usarlos En un ejército ¿No? Porque Voluminosos ¿Entiendes? El daño que reciben Es muy grande Los atacan con todo Es verdad que son como La versión de Katai De los Mamu De los Kuggen De las unidades grandes ¿Verdad? Y son potentes Pero No sé Para la estrategia que uso La verdad No sirven de mucho Ha aparecido la cortesana Debemos matar a este príncipe demonio Y tomar su La cortesana La verdad Tú no tienes mucho De cortesillas Tiene una titi Y una Y un pechamen En el otro lado Eso está muy raro Bueno Fíjense que la cortesana Apareció Antes de que mi army Estuviera siquiera formado Así que dije Ok Cerrar flanco rápido Para que no me cojan Por los lados Y juntar a todas las unidades Aquí Y después me dije Si matamos a la cortesana Del príncipe demonio De Stanej Se acaba esto Seguramente Porque La gente ya que tiene 20.000 de vida Pero Si le empiezo a tirar Con las unidades a distancia Y la mato Se acaba Después dije No, no Vamos a mandarle la raona A la tormenta También para arriba Si la matamos Ya esto se acaba Fue lo que yo pensé En ese momento Yo fumo con los cañones Y las unidades Que le están dando a distancia Miren esto De 20.000 Le agajo 1.000 Ya le han bajado 1.000 de vida Y los cañones Ahora le vuelven a bajar Mis más O sea Bueno ¿Qué hace? Dije No, no Tiremosle a la raona Y unos artilleros Gruyas Y todo eso Y esto se acaba rápido Fue lo que es Entre ellos Y la raona La tormenta Andale Tómalo No hay ni una enemiga Ahí intentándolo Intentando llegar También Tiremosle a la raona Le van a dar a los carros No, ni siquiera lo atacó Se cae ahí mirando Es que son voluminosos Lentos De verdad No sé muy bien Para qué Tiremos Pero bueno Les dije Vayan para allá Y muéstrame Lo que tienen Niños Ese ataque me gustó Es un ataque bastante rápido En mi opinión Terminidad de terracota Se pone impotente Le hacen buen daño Se tiene una fuerza de arma De 40 Hiperforanas Y bueno Obviamente El tiroteo de distancia Me asaltaron La tormenta La cortesana No lo iba a aguantar Mucho tiempo Esos 20.000 Bajaron enseguida A menos 1.000 ¿Lo vi? A 4.000 Pero lo que quería ver Era Si tenía de recortar Si son útiles o no Bueno No sirven para defender Sirven para luchar Así Como pueden ver Fuera de la formación Pero Desde que no me sigue En el método Deje no me sigue Están duros Están duros Cuando se meten El salto Y se tiran Los lanzos Están duros Están duros Ya estaba a punto De morir Por eso apoyé Con esta de aquí atrás Pero esto no importaba Porque era una unidad Que pedía refuerzos Que era invocada Aquí Si yo abandonaba Este mapa Ya No importaba Murió la cortesana Y dije Ok ¿Qué hacemos ahora? Ya se acaba esto Esperé unos segundos Que no doy órdenes En ese momento Y dije No Esto no se ha acabado Ok Entonces Vayamos a acabar Con las unidades Que quedan En ese momento Quedaban cinco unidades Nada más Tres Estaban desvaneciendo Ya Solo quedaban estas dos Y dije Ok Todo el mundo para acá Infantería Todo el mundo para acá Que quiero salir ya Del reino del caos Y el tiroqueo Como aquí Grandes locumas Unidades Sentinelas de terracota No, no El reguero fue horrible Y esta fue Prácticamente la historia De como atravesé Esto Pegándome a las paredes Y sacando torres Como un loco Pero como aguantó ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Hmmm! ¡Ya! Lo mayor de arriba De esta noche Fue lo último No se que querían morir Los dios ¡Rajaja! ¡Uy! ¿No se tenemos Las terceras manos? A ver Una Dos Sí Tres Ni eres viejo Sangar ahí Con su librito Mira ¡Ay! Dios Esta batalla Ha durado Demasiado tiempo ¡Uff! Que Lo Cura Pero no perdí Ninguna idea De su juego ¿No? Entonces no me lo darían ¡Hala! Me darían buen dinero Te pego en su juego Terminar de arreglar El Jin El Jan Eso sería Muy muy apetecible Ehh Regenerar vida Dinero Dinero Necesitamos para Para arreglar El Jin El Jan Allá Vamos a ver La charla De Ursum Con Belacor ahora ¡Ja! Esto no lo he visto Eso es pequeña Que hijo de perra del urso Tu ruido fue crecido en todo el mundo. Los carreros van a atraer poderes escondidos. Dejadlos venir. La esencia de la salvación será repurposed en una armada. No puede ser. Velikor controla la forja de souls. Él intenta construir una armada de las más fuertes manifestaciones. Soulgrinders. Los maestros de Caos no permiten. No tengo maestros. Los maestros de Caos no permiten entrar aquí. Sí. Estén silenciosos. Mientras esperamos. 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 ¿Qué? Para ti morir. Esto se está poniendo muy emocionante. Esto está súper encendido. Que vean. Dios. A ver. Estamos perdiendo tropas. Yo esta habilidad la había leído pero no me había dado cuenta de cómo funcionaba. ¿Qué es el ojito este? A ver. Habilidad pasiva. El problema con mi es que las habilidades pasivas son habilidades constantes. Pero a mí a veces se me olvida. Mira. Y esto es lo que pasa. En sí regenera vida. Pero. Afecta a todos los habilidades al alcance. Se activa así conjurando hechizos. O sea, se activa solito. No tengo que hacer nada. Solo tengo que tirar un hechizo con la drabana tormenta. Y ella regenera vida sola. Esa es la parte que yo no había entendido. Yo me preguntaba por qué la duración. Pero entonces cuando vi el signito infinito en. O sea. Yo no miré. Miré simplemente alcance, defecto, duración. Ah. Y vi un signo infinito ahí. Y dije. Ah. Ok. Alcance a que se dio 5 metros. Y me confundí ahí con el tiempo. Y el alcance. O sea, confundí esos dos dígitos. ¿No? Por eso pensé que regeneraba vida. Todo el tiempo. ¿Entiendes? Desde que. Desde que entra hasta que sale la batalla. ¿No? Y ese fue mi fallo. Si es cuando ella tira un hechizo. Y lo peor de todo. Es que yo. No he desarrollado la loca de esta hechizo. O sea. Que en sí. Esa habilidad me sirve. Pero no tanto. Así que le volví a poner el. El. No se lo puse. A ver. ¿Dónde está? Uy. ¿Qué pasó hoy con la acertadera? Le voy a volver a poner esto. Para que ya. Se haga el problema. Bien. De nada. La tormenta. ¿Qué hacemos contigo? Porque ahora. A ver. Los amis estos. Vamos a venir por aquí. Aunque. Necesito primero esperar. Aquí en los amis. Azul. Bueno. Puedo empezar a atacar. Pero si puedo ir atacando a los vampiros. ¿Verdad? No. Con la draona. Vamos a venir para acá. A dar aquí. Buenas golpizas. Tu lindo army. Si es para cuidar. Me ha dicho. Vas a ir a coger esa. Fortres de ahí. Y aquí. Deberíamos seguir construyendo. Sí. Pero no podemos. De momento al menos no. No. No vamos a hacer nada. Hay que acelerar el crecimiento. Este army va a atacar hoy a los labartos. Seguro. Este hay que reclutarle tropas. Este hay que buscarle de posición ejército. ¿Tú qué cosas vas a hacer? ¿Yang? ¿Yang? Ok. Por eso es que no te boté. Porque tengo el yang en el techo. Y no puedo estar botando a más héroes de esto. Entonces vienes para acá también. Y cuando tengamos un army para ti. Te incorporamos a este. O te mandamos a todavía hacer cosas. También podríamos hacer eso. Bien. Tú eres la que va. Porque se le defiende. Bueno. La ortodoxia. Tengo que decirlo bien. Que es por la gente no me entiende. Esto es una caravana. Ajá. Ok. Tú eres el army que estás esperando a los Cookens. Valientemente ahí. Como un gran guerrero. Tú vuelves para cuidar. ¿Cuánto le falta a los Cookens para venir? No. Bastante todavía. Ni caso. Ok. Próximo army. Tú vas a reclutar a army también primeramente. Tú tienes que alcanzar al tuyo que anda por aquí adelante. Es que la recluté muy atrás también. Debía reclutar más adelante. Pero como sé que los héroes cogen más nivel. Con ciudades más desarrolladas. O sea por las habilidades y eso. Bien. Contigo entonces. A ver. Tenemos tres armies aquí. A este le quiero declarar la guerra allí. Pero no quiero que se me escape este army. Así que démonos en la boca. A Margot. ¿No? ¿Cómo se llama? Es tipo de Margot. Declaración de guerra. Todos vinieron conmigo al asunto. Masacramos a este. No. Trabada. Se está dando el juego. A mí no sé qué le pasa. Bien. Me dice cero por ciento. Pero igual va a reponer todos mis tropas. Así que veneremos. Veneremos. Y ahora vamos a quitarle la city. Creo que con eso va a morir la facción automático. Puede ser. Ah. Si. ¿Será dentro de la ciudad o afuera? Bueno no me gusta estar peleando. Ah bueno. En snorkel no. Será. Será afuera. No. Es dentro de una city. Ay. Que tiene. Tiene algunas bestias. Pero la verdad. Es que dentro de la city. Que yo. Nada fanáticos. Así que. Otro resopemos. De todas formas. Nuestras bajas van a ser bajas. Así que esto no tiene mucho sense. Llevarlo a cabo así. Y tengo que quitarles el globo ese. Yo creo que es el globo el problema. Parece raro pero. Vamos a morir esta facción. Era todo lo que queríamos. Bien. Te voy a quitar el globo fuego ese. Uy. Te voy a abandonar. Aquí. Acaba ya me costará 50 mantenimiento. Pero la verdad es que. Ni me importa. Bien. Próximo army. A ti. A ver. Tenemos un army aquí. Que voy a. Declarar la guerra a Korn. Ahora. Yo creo que Slanesh estaba dándole a Korn. Por eso está tan presente aquí. Y al darle a Korn. Obviamente Korn está. Como que no muy presente. Porque no ha visto ningún army de Korn todavía. Y no está. No está en el reino del caos. Ni nada. El tipo. Lo tienen en hack o algo así. Supongo yo. Slanesh lo tenía muy maullado ya. Bueno. No repongo. Pero tampoco pierdo. Unidades. Así que todo bien. O sea. No me desgasta del army. Bien. Creo que ha movido los armies. A ver. Echad un vistazo rápido. No. Podríamos atacar a los lagarto en este turno. Tengo un poco de miedo para dónde voy a coger este army. Porque si ataco. Puede que vayan a defender. No puede que vayan a venir para acá atacarme. Tengo que estar cayendo atrás. Y eso no me gusta. Así que lo que vamos a hacer es avanzar hasta aquí. Y vamos a esperar. Un turnito más para que, como dije, ambos ejércitos atacen al mismo tiempo. Tú eres el que te vas a cagar de los enanos. Cuando terminemos con los lagarto esos dos army vienen para acá también para ayudar ahí. Contra la autodosia y los enanos. Bien. Siguiente army. Tú. Sí. Tienes que salir de aquí y venir para acá. Tú ya te movimos. Tú tienes que recuperar. Tú tienes que graduar. Dragón de hierro. Lo siento, pero tenías un army del H. Tuve que botar a todo el mundo ahí. Bien. Como cogimos dinero. Revisamos rapidito esto de nuevo. A ver. Vamos a revisar las tierras de tramo porque es una cagada lo que tenía el loco ese aquí. O sea, mi abuñón era una cagada. De un nivel muy alto. Bien. Con eso hemos logrado matar el turno. Creo yo. Vamos a investigar aquí. Próximo territorio que cogí. Este también. Los he tenido que destruir y hacer tantas cosas que... Se me ha ido el día volando. Eh... A ver. Ah, porque terminé de coger esto que tal. No. Esto vamos a activar esto para que el enemigo no se pase por mis tierras como Juan a paso a paso. A ver. Esto. Aquí ya puse esto y aquí tenemos esto. Ok. Y el próximo decreto. Aquí. Entonces vamos a activar esto. No. Ok. Entonces pasamos ahí para el próximo. ¿Qué necesitas? ¿Sabes? No. ¿De acuerdo? La oscuridad viene. Nada nuevo. Como el dragon confederado ya no tengo miedo a nada. Ya puedo ir a darles a todos en la boca. Lo que quisiera saber. Si alguien sabe lo que es esto. O sea. ¿Por qué? A ver. ¿Dónde está? ¿Ven los ojitos? Este ojito de aquí. Lo tiene ahora casi todas las habilidades y no sé por qué. Ahora. Cualquier unidad que se encuentre dentro de él. Sí, pero. O sea. Yo siempre he podido leer una explicación más detallada, ¿no? Pero no sé qué significa el ojito este de aquí. No sé qué significa. Si alguien lo sabe, podría dejarlo en los comentarios que me tiene un poco confundido. No sé qué, 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 qué. Supongo que es por la actualización. Porque eso no estaba antes ahí. Y ahora está en todas partes, ¿eh? El ojito feo así. Sí. Pero bueno. Demos turno. Ya quién sabe lo que el ojito ese significa. Por favor, déjenme en los comentarios. Venga, enterarme. O si no, tendré que buscarlo e informarme del tema. Bien. Con eso, iniciamos la guerra contra los labatos. Los labatos, obviamente, regresaron a casa. No lo quieren intentar. Pero ahora la declaración de guerra va a ser muy obvia. Declaración de guerra. Vengan conmigo. Ahí está. No les gustó, obviamente, pero eso no es de mi interés. Bien. Tomemos la fortress de los labatos. Ocupa directamente. Yo imagino que va a intentar recuperarla. Puede ser. Sí. Parece tener algunas unidades peligrosas, pero... Yo todavía no tengo mucha experiencia con los labatos, dijo esto. Tomemos la otra ciudad que le pertenece a él. Y con eso ya no tiene... Ya no tiene provincias, ni territorio, ni nada. Y con eso toda esta provincia me pertenece. Vamos a activar esto. Es que está en el agua. Pero puede que me ataque, ¿verdad? Mmm... Vamos a activarlo. A ver. ¿Cuánto subió el jam? 7 se quedó. Tengo que regresar eso después, antes de finalizar el turno. Dios. A ver. Este señor tengo mismo. Bien. Creo que te voy a dejar por aquí parado. Y tú te quedas más para acá. Bien. Próximo ejército. Vas para los enanos. Que prácticamente cuando mueran los labatos, ellos van a ser los próximos. Bien. Tú. Eres una caravana, sí. Así que te dejo ahí mismo. Que no puedo hacer más nada de dos maneras. Bien. Contigo cambiamos la actitud de marcha y empezamos a sacar a mí contigo. A ver. Tenemos un montón de faltas, así que saquemos esto. Otro efecto de construir. Ah, ya podemos avanzar. ¿Qué es esto? Ingresos generados. Capacidad de reserva energética de viento de la América. Todos los ejércitos, ajá. Pasión informática con los enanos del caos. Sí, es la actualización, eh. Esto cambia todo esto por la... Ahí no. ¿Dónde están los enanos del caos? Capacidad de investigación más 10%. Ola, me gusta mucho. Pero de momento, no tengo forma de usar eso, ¿verdad? Así que... Vamos poniendo cagaría. Y bueno, seguimos con el próximo admin. Ah, bueno. Héroe en este caso. Incompórate a este admin. Eh, dragón de hierro. La cuestión es... ¿Qué hago contigo, obviamente? Porque aquí hay dos ejércitos que no es capaz de reclutar. A ver, creo que te voy a mandar para acá. Que... Está de momento más cerca, creo, incluso. Este está terminando de reclutar su army. Le quedan... En 4 turnos va a tener a todo el mundo. ¿4 turnos? Sí. Sí, en 4 turnos. Ah, una cosa. Aquí no se ha terminado de construir nada todavía. Voy a poner más edificios de Jin. Dios. Se me peta la cabeza ya con tantas cosas. Ya se me está petando. Ay, démosle a los vampiros. Démosle a los vampiros contigo por ahora. Si no, regarle a todos los demás. Bien. ¿Tú de dónde saliste? ¿Qué haces de mis tierras? No sé quién eres, no me interesa, muero. No. Ah, eres un... Una ofensión norsca. ¿Qué haces? ¿Por qué huyes? Hmm, esta batalla promete. Vamos a librarla, eh. Tiene algunas cosas, otras no tan, pero... Tiene algunas cosas. Strollers, locos, estos los engendros del caos que nunca se retiran. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Los trolls nos quedan con cara de pocos amigos. Bueno, cuando los había formados todos juntos en un solo lugar dije, perfecto. Me voy a formar al anterior y los voy a dar con los coches de incendiarios y miren el daño que hubo ahí. Esta unidad de A se retiró con ese tiro inmediatamente y los troles ya no lo cuentan. El daño fue muy, muy severo para este ejército, pero... Yo... En ese momento yo veía unidades enemías aquí, veía a los troles y a los norsca, a los guerreros con caos estos y a estos bárbaros de aquí. Pero no veía el resto de las mil. Lo vi cuando empezaron a bajar la loma. Y fue cuando me asusté porque yo formé mi ejército de tal manera, muy descuidadamente, porque dije mirenlos todos ahí agrupaditos. Yo no conté las unidades, no sabía que no eran las ventas del ejército entero. Sabía que habían unas cuantas de arriba, pero no sabía que estaba todo esto de arriba. Y bueno, en resumen que me flanquearon un poco. Y cuando también vi a los mastines de caos dije, oh, peligro. Mucho peligro. Dije, estos ya están muertos, así que no hay que hacer más nada. Empecemos a virar nuestras unidades para el lado, vean. Y a empezar a disparar con cohetes incendiar y cañones para allá. Y después me dije, da pena decirte apoyo aquí, déjame cerrar la fila y mandar esta unidad de infantería de alabanderos para este lado. O sea, guerreros, deja de para cubrir el avance de los mastines de caos esto, porque sabía que iban a darle a vuelta y me iban a dar por detrás. Bueno, los cañones ahí intentando liquidar al líder para que el liderazgo no se recuperara en caso de que decidieran volver a la batalla, ¿no? Todas mis unidades ahí están se disparando para arriba, menos esta de aquí. Que la deje disparando para allá para los que regresaran, la verdad, para que no regresaran, a darles ahí. Eso es lo más tiene el caos que hubieron en esta posición y entraron por el flanco de mis alabanderos, de mis guerreros de jade. Hicieron su daño, pero no fue tan severo como que si me hubiesen cogido por este lado. Eso a mí me alegró bastante, la verdad. Porque mis unidades de infantería todavía están atravesando por la mitad del campo todas mis unidades. Se ven a ver ese tremendo rato en yernes. Eso fue un descuido mío, la verdad lo digo. Fue un fallo grande mío, el descuido ese. Que puse mis unidades aquí, normalmente las hubiese pegado a una pared o algo. Pero, como estaban todos acurrugados ahí, dije, si disparo para allá, les hago trozo del ejército en un momentico. Y sí fue así, ¿no? Y ya tuve suerte que no hubieran consecuencias serias. Al final mandé otra unidad más, por si acaso. Mandé esta y a los alabanderos de jade. Pero ya era cuando estaba llegando, ya el enemigo se estaba retirando. Los engendros estos del caos, que bueno, lucharon hasta el final. Ustedes saben, son irrompibles. A ver, ¿dónde está la vida? Indesmensurables. Ah, indesmoralisables. Pensaba que se llamaba de otra manera. Pero bueno, así que no pierden el liderazgo, hay que matarlos porque no se retiran del campo de batalla. Y bueno, pero ya como el resto de los ejércitos estaban retiradas, ya esto había terminado prácticamente. Ahí está. Una batalla un poco rara. Me salió peor de lo que quería. O sea, al final peor no es ministro para delante porque ahí, eh. Seguro que la saco atajada, pero... O sea, perdí muchas unidades. Más de las que yo deseaba perder. Así que, atitud de acampar. Y vamos a quitarle este castro a esta facción. Está con vida, pero no le va a durar mucho. Préxima a mí, ¿qué hacemos contigo? Y supongo que irle para arriba a Korn, ¿no? Ya que lo tenemos aquí delante, vamos a por ellos. Vamos a aclarar la guerra también, de paso. Sí, sí, yo sé que tú andas por aquí. Yo, ya lo sé. A todos mis aliados también te aclararon la guerra, que pronto ellos morirán también, pero... No creo que venga el caso. Y va a salir corriendo, ¿verdad? Porque recientemente tuve un ataque... No, le estás reclutando a mí para atacarme, ¿puede ser? Sí. A ver, mis tropas se van a desgastar, pero como no tenemos bajas, estamos al 100% de todas maneras. Puedo avanzar libremente esta vez. Bien, con eso creo que ya terminé con todos los admis que tenía. No tengo ahora algunos todavía, con lo que veo. Tú también vas a tener que reclutar aquí. Tal vez te envíe a otro lado, pero de momento vas para acá. Tú vienes para acá también. Tú sigue a tu señora. Y tú te ocupas de la autopsia. Bien. Ahora, y poder de mi fuerza, el orden de rango, después de haber llegado a este techo. Voy a deber el 1, pero ahora con todo lo que tenía el tron de hierro, esto se volvió más violento todavía. Pero tengo que ocuparme de esto en este turno. Creo que ya hemos ido los admis, ¿está? Ah, no, aquí me queda uno. Eh, sigue reponiendo a mí lentamente. No hay apuro. Tú. Podemos atacar a estos aquí. Sí, entonces vamos a darle. Creo que ese es... Esta función la he visto bien controlado. ¿Son re verde? No, son norsca. No tienen nada. Entonces, ocupemos rapidito. Ahí está. Ahora. Ya con eso movimos a todo mundo. Entonces vamos a ocuparnos de este desastre y de los niveles de los locos. A ver, que investigamos a esta vuelta. Estos están perdiendo, pasando a desgastarse, sí. Ok. Ahí. Entonces, debemos el turno. Dios, qué locura. A ver qué hacen los locos estos de Korn. Qué deciden hacer. Están preparando una emboscada, puede ser, porque desaparecieron del aire. A ver. A ver. Laurelón. A ver. Ha atacado todo liado. Laurelón. Lorn. ¿Es una R o una N? Parece una M. Pero es una R, creo. A ver. Laurel. Lorn. Lom. Bueno, da igual. Apoyamos a nuestro aliado, para que todos crean que somos buenos samaritanos. Y apoyamos a nuestros aliados, que son mentiras, pero bueno. Aquí nos declara la guerra. Llevémonos a todos nuestros aliados para que también apoyen esa guerra. Emboscada, descubierta. Por aquí. Yo no sé quién la descubrió, pero no fío. Bien, entonces creo que ahora... Toca perseguir a los ratos, ¿verdad? ¿Para dónde estará yendo el condenador? Persigámoslo tranquilamente. No quiero acelerar el paso porque no voy a poder luchar contra él. A ver. Estas ciudades son estas, ¿verdad? Parece que está cogiendo para acá. Entonces voy a hacer un cambio por ahora. Así también baja la corrupción un poco, porque tiene que bajar rapidito. Y como les dije, la armonía está ya en talla. Era lo que yo quería, porque 22 de Jan tenía el hijo de alparra. Es entre comandantes, héroes y yo no sé qué más. Era horrible lo que tenía. Dios, al vampiro le están dando por todos lados, ¿eh? Es que tiene a todos los reinos humanos, a la autopsia, a mí. El imperio, todos están aquí contra él. Está solo aquí el niño. No tiene chance, loco. Está aquí rodeado todo el mundo. Mira esto. Los enanos de estos tienen dos armys aquí. Estos enanos le están dando. El imperio tiene armys. El imperio también tiene armys aquí. Yo creo que la armonía no va a llegar ahí a hacer nada. Avancemosla por si acaso, pero yo creo que no. Los vampirosos van a hacer tuluru en cualquier momento. Van a morir en cualquier momento esas facciones. Están rodeados de enemigos. Coge para acá. Hay que mandar un ejército para para acá. Yo quiero que asegures esta zona de aquí porque... A ver uno de los reinos nos queda este que no sé. Este de aquí creo que fue. Me degradó la guerra y puede que se usar mis bajen. Y no creo que vayan a bajar por aquí. Van a bajar por el mar helado, supongo yo. ¿Cómo se llama el mar este? Mar de Kraken. ¿Hay un Kraken por ahí? Y supongo que van a atacar a la ciudad o van a bajar por tierra también. En cualquier caso, si cojo aquí, ya estoy protegiendo esta zona así. Y aquí no creo que ataquen. La ciudad maldita... Tiene mucha protección ahora. Bueno, veo que no tiene tanta vida, pero bueno. Creo que eso da igual. Bien, entonces tú... Ah no, mira. El army de Korn tomó la ciudad esta. Esta ciudad ahora mismo es la Nesh, no la de Korn. Así que la mía que había ahí cogió la ubicación, ¿no? Pero, ¿para dónde cogió la mía que estaba aquí? ¿Dónde se me va a construir? La monía equilibrio. Sí, eso ya lo sé. ¿Para dónde cogió el ejército ese? Me lo perdí de vista totalmente. Bueno, ¿qué más da? Sí, risa me da. Bien, tú puedes seguir avanzando por esta facción de Norgoth. Estas formas no son muy potentes, por lo que he visto. Tú sígala, tú. Tú tienes que venir para acá a reclutar army. Tú vienes para acá en cualquier momento te asignaremos aún a mí. Venga, este ya mía que tiene héroes. Ok. Si quieres. Ah, da igual. Tú. La verdad es que quiero saber para dónde va a coger el condenado a este. Tengo muchos dudos. Así que lo que vamos a hacer es acelerar este paso y ver si ahí vamos aquí. No me sé que va a seguir corriendo y no sé hasta dónde va a llegar y no quiero que se coma dos ciudades. Y se va a comer una, está bien. Pero dos... Me tortura un poco el corazón. Ustedes se pueden quedar ahí mismo. Tú. Acabas de llegar a este... Acabas de alcanzarlo, loca. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo diferente. Retrocedamos un poco. Así no tendremos que estar... Fajados con estos dos contandantes. Demorará un poco el viaje, pero no importa. Ella tiene mucho camino por delante de todas maneras todavía. Y ya está. Muelo los dos, me está cansando, ¿no? Pronto declaremos la guerra de los enanos, ¿no? Ahora la tormenta está ahí. Creo que vamos a masacrar a los dos, ¿verdad? Bien, tú todavía somos aliados, así que todavía puedes pasar por el reino de los enanos. Dragón de hierro. Saomi. Miaoshi. Miaoying. Bien, creo que con eso... Ah, mira quién me quedó aquí. Ah, estos locos aquí. La verdad es que no... Sí, son los únicos que no se han movido. Tú alcanzarás algún día al ejército. Quién sabe. No dolores nunca. Pero apoyo... Apoya tu fuerza ahí. Sé que lo vas a hacer algún día. Bien, ahora el secreto sería... Construir y todas esas cosas. Bien, con eso... Me ocupo ahora mismo de ello. Respecto al terreno. Tenemos una cantidad de enemigos. Hola, loco. Aunque todos tienen pocas provincias y pocos asentamientos. Peor es la en ellas, sí. Lo como el rango de fuerza como una vez. Demos este unito, entonces. Ah, hay quien se ha fallado de mi alma hoy. 30 facciones, todo lo que vida, gente. Y tenemos la mitad del mundo, o más de la mitad del mundo. Y bueno, he vuelto a saber si una facción, no fui yo. Ver eso no importa. Mientras que las escacho todas para acá... No habrá problema. Bien, la pregunta es... ¿Para dónde vas tú, mijito? Está perdiendo ahí constantemente. Dejáselo. Está consumiendo fuertemente. ¿Para dónde estás yendo, mijo? A ver, podría venir para esta ciudad, pero... Vea, cajarrito, voy a cambiar también este. Prefiero que estés en tierra, la verdad. Aunque me cueste 50 mantenimiento por cada uno de ustedes, no me molesta. Bien, tú coge para acá. Y si hay que os saltas para el agua también, para... Hacerle un movimiento de pinza. Aunque tengo miedo ahora que intente regresar para acá. Si yo lo persigo, ¿entiendes? Porque entonces él estaría por aquí, el próximo turno. Yo estaría por aquí y jamás en la vida lo alcanzaría. Y como de todas formas, ese está muriendo lentamente. Mientras más tiempo pase, peor va a ser para él. O sea, enfrentarse a mí. Así que vamos a hacerle un movimiento de pinza. Por aquí viene ejército y por ahí viene ejército. Con eso los lagartos estarán muertos. Las iguanas están. Camillán. ¿Cómo se llama la facción? Bien. Quiero saber el nombre de la facción. Ahora lo pienso que los voy a matar. Por lo menos para que alguien los recuerde, vaya. Progeny de Tepoc. Progeny de Tepoc. Interesante. Tiene nivel 8 nada más. Los comandantes nada más. Ah, los matan ya. Slanish intentando aquí, yo no sé qué. Pero supongo que entre estos dos a mí, este y este, vamos a eliminar a Korn y a Slanish del área. La B debería retroceder con este y apoyar aquí. Pero eso ya será un problema para mañana, gente. Ha sido un día muy largo y no podemos hacer la investigación. Si esto me interesaba y esto también. El problema es de saquear asentamientos. No es que yo saqueo muy a menudo, pero... Sigue siendo un 10% más y eso es bueno cuando me dé por saquear. Vamos a dejarlo ya por aquí, que ha sido un largo día. Esa batalla con Slanish ha sido súper larga. Media hora, creo. Veintitía de minutos. Y todavía tengo que editar hoy para poder mañana ponerles el vídeo, porque si no, no... Pronto estaré pensando... El problema es que quería empezar hoy, mi gente, a subir el vídeo de... O sea, empezar a subir la campaña de los enanos del caos, porque... A través de la información de los enanos del caos fue que me enteré de este juego y fue que empecé a jugarlo. O sea, no directamente enterarme, sino... O sea, ya sabía de jugar Hamlet 3, pero no lo había jugado tanto. Y hace poco me dijo, voy a comprar entonces... Como lo he visto que les ha gustado tanto, me dijo, voy a comprar entonces ahora el DLC nuevo de los enanos del caos. Y voy a subirlo, nada más que suba, pero no quiero... O sea, yo hoy me he dado cuenta que a ustedes les ha gustado mucho esta campaña. Ya estaba viéndola, entonces no quiero cortarla y decirles... Cuando termine la campaña, lo subo. Así que voy a terminar esta campaña... Y voy a empezar a subir después de los enanos del caos. Que yo no sé nada de esa facción, tal vez... Los pruebo un poco... Porque... O sea, me va a ser más fácil... Si sea algo de la facción, ¿entiendes? Con Katai también hice eso, más o menos. Empecé y creo que jugué 10, 20 turnos... Y... No, creo que hasta el turno 30 puede ser, más o menos. Entre 30 y 20 turnos jugué la primera vez. Esta es mi sistema de campaña, pero... Ya no me acuerdo si fue con Miaoyín o el dragón de hierro. Si les respondo, miento. Porque ya no me acuerdo. Como he jugado tanto con Miaoyín y... En mi opinión... Ambos son bastante buenos, ¿no? Miaoyín potencia las unidades a distancia y tiene su magia. El dragón de hierro tiene su magia y... Potencia las unidades a melee. Que ya como son débiles en Katai... Eso es un... Buen chup. Pero entonces las unidades de distancia tienen menos munición y todo eso. Porque... Miaoyín le da más munición, ¿no? Ah, detallitos, ¿no? Y nada más que termine esta serie de esta campaña de Katai... Voy a empezar a subir directamente el... El... Chaos Dwarf. O Waos, como todo el mundo los está llamando. Dicen que son... Enanos, pero con... Pirocas de caballo. Así que... Deben estar potentes. No sé muy bien todavía nada de ellos. No lo he practicado. Hoy fue que descargué del DLC. Y no lo he visto todavía. Pero nada, dejamos el episodio de aquí, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. ¡Hasta mañana!